Un pleno, como siempre, un poco largo. La verdad es que últimamente los plenos están durando más en la cuenta y yo creo que cansamos incluso al ciudadano que intenta verlo. Eran temas muy administrativos, luego algunas cosas interesantes, como los reglamentos que se han aprobado, el nombramiento de Ricardo como hijo ilustre, que la verdad es que a mí me satisface muchísimo que empresarios que dan tanto por la población se les reconozca esa labor. Y bueno, luego resaltar la poca actitud democrática que tiene esta alcaldesa, que cada día pierde más los papeles. Se le nota que es tan nervioso este grupo, no admiten crítica y hay que dársela con mucha finura para que lo atiendan, porque en cuanto que se lo dice de una manera un poco más severa, pues se sienten muy atacados. Es un grupo de gobierno que ya estuvo en la pasada legislatura, que deja muchísimo que desear por todo lo que hicieron. De hecho, algunas cosas están denunciadas. Hoy es de traca lo que acaba de decir, de que el error que tuvieron al cobrar una cosa distinta de lo que aprobaron en el pleno había sido un error material. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Cuentas al respecto. Pero ahí ya con eso se le ve, porque está documentado en documentos, va a dar redundancia, y además en los plenos que se grabaron, que se pueden ver perfectamente, donde no concuerda lo que ella acaba de decir con lo que hicieron. Y piensa la señora, que con que ya lo diga ahí, que ya está todo resuelto. Esto no acaba más que empezar y ya veremos lo que ocurre. La parte final, voy a leer una cosa que ya leí en un pleno y que es de un escritor extremeño, que dice, algunas muestras aún pueden quedar como secuelas de un ayer miserable, con el riesgo de que logren pervivir camufladas en ciertas ocasiones. Si esto vemos que sucede, tenemos la obligación moral de no permanecer impasibles. Y eso es lo que estamos haciendo la oposición, no permanecer impasibles. Algunas cosas se las toman como ataques personales, cuando realmente son cargos políticos. Ya han sacado los pies del tiesto cuando se han ido ya ellos a por la persona. Si eso hubiéramos hecho nosotros, seguramente hubiera ardido Troya. Y además, hoy he tenido que denunciar públicamente en este pleno, y la denuncia también a la policía, como el secretario particular, el hombre violento de este ayuntamiento, el que ha intentado además cobrar horas extraordinarias, el señor Rivera, me ha insultado en un impas del ayuntamiento. Están perdiendo los nervios, lógicamente, y no entienden que la democracia es totalmente distinta y sobre todo no ha agresión. Eso no ha lugar y es lo que hemos vivido hoy. Muchas gracias. Gracias.